33 minutos pasan de las 8 de la mañana, seguimos en desayunos informales y a las 3 de la madrugada del sábado, tras una maratónica jornada de 17 horas, el Senado votó el proyecto de ley de urgente consideración remitido por el Poder Ejecutivo. El texto ingresa a diputados, comienzan a regir estos 30 días entonces para tratarlo en la comisión y someterlo a votación. Y vamos a hablar con el diputado del Partido Colorado, Ope Pasquet. Buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. Con mucho gusto. Bueno, ¿qué evaluación se hace de estos 45 días y de lo que está por venir ahora? Bueno, una evaluación francamente positiva, se logró la media sanción del proyecto de ley, la coalición demostró su capacidad para actuar unida, que era un test político bien importante, eso salió bien y pensamos que la ley viene siendo, digamos, lo que esperábamos que fuera, recoge los principales puntos planteados en la campaña electoral. De paso a coto demuestra que no había ninguna agenda oculta del gobierno, no apareció ningún misterio, esto es más o menos lo que se había venido hablando durante la campaña. El gobierno demostró flexibilidad y amplitud de criterio cuando surgieron diferencias dentro de la coalición, cuando surgió del diálogo con otros partidos políticos la conveniencia de eliminar algún aspecto, modificar otro, todo eso se hizo, se critica como si fuera una señal de debilidad, yo creo que hay que valorarlo como una señal de apertura, de no rigidez, de no dogmatismo. Acá nadie pretendió que se votara, digamos, verticalmente tal y como había venido el proyecto del Poder Ejecutivo, sino que hubo una amplitud en la consideración de distintos factores y terminado todo eso, después de haber escuchado a más de 100 delegaciones que fueron a la Comisión Especial del Senado, la coalición votó lo que se había comprometido a votar. Me parece que es muy positivo. Ahí me parece que hay como dos niveles distintos, ¿no? Uno donde sí es la coalición de gobierno que actuó en el Parlamento, otro el Poder Ejecutivo o el Presidente, la mirada desde la Torre Ejecutiva, donde desde el principio capaz que en la ley se quiso ir un poquito más allá de lo que era el compromiso por el país. El día que se presentó el proyecto yo entrevisté a la calle y le dije, ¿alguna cosita fuiste más allá? Por ejemplo, me dice en qué, en ANCAP le digo. Y bueno, lo de ANCAP terminó a un costado. Exactamente, porque había ido un poquito más allá. Entonces el Poder Ejecutivo había ido un poquito más allá. Sí, claro, en línea levantó la bandera inmediatamente, clarísimo el offside, retrotrajimos la cosa y el combustible no va. Y bueno, y salió lo que salió que... ¿En línea ese partido colorado? Sí, en este caso actuamos como tales. Preferiríamos ser el árbitro del partido, pero bueno, es lo que hay. Y se corrigió eso, pero no para suprimir simplemente la disposición, sino para establecer un juego de tres disposiciones que marcan un rumbo nuevo en materia de combustibles. Creo que eso es muy importante. Señala como referencia el precio de paridad de importación. Hay un compromiso de bajar el precio de los combustibles en función de ese precio internacional. Y creo que eso es realmente muy importante. Y bueno, y aprovecho, paso el aviso. Acabó una gran labor de nuestro compañero, el senador Adrián Peña, que trabajó mucho para que estos artículos no fueran solamente la expresión de una posición del partido colorado, sino que fueran finalmente un texto votado prácticamente por todos los senadores. Bien, ahora hay siete partidos, ¿no?, en diputados. Sí. Quizás es un poco más complicado. Sí, va a ser un poco más complicado. Pero bueno, tenemos una base que el Senado no tenía, que es un texto ya aprobado en una Cámara Legislativa. Pero ahora, por ejemplo, si se cambia algo del texto, vuelve al Senado. Sí. Así que esa no es la idea, digamos. No nos planteamos la modificación del texto. ¿De parte del Partido Colorado está así? Sí, por supuesto. Esto no es el 100% de nuestros deseos y aspiraciones, pero es una fórmula que aceptamos. Nosotros estamos dispuestos a apoyarle en diputados también, pero naturalmente, si quedan de manifiesto errores, que puede haberlos en 476 artículos, omisiones, textos mal compaginados, todas esas cosas, habrá que corregir y tendrá que volver al Senado. Esto tampoco es una cuestión férrea, así, como vible. Bien, pero no estamos 100% conformes. No me acuerdo cuál fue el término que utilizó, pero no al 100%. ¿Qué les hubiera gustado al Partido Colorado que les hubiera gustado? Digo como comentario general, no ya el Partido Colorado, si me la dan a mí, la redacto distinto. Cualquiera de los 130 legisladores diría lo mismo, si fuera por mi voluntad personal sería distinto. Pero hay que acordar, hay que conversar, hay que negociar, y lo que salió para nosotros está bien. Así como está, lo votamos. Bien, todo el articulado en principio del Partido Colorado lo va a acompañar el diputado. Hay cuatro artículos, hoy estaba leyendo, ya no me acuerdo en cuál de todos los diarios, desde el Colegio Médico dice que se sacaron cuatro artículos por error. Bueno, habrá que verlo. Francamente, yo recibí el texto ayer de noche, no tuve tiempo de mirarlo, pero si hay errores, se corregirán con la misma actitud de apertura que hubo durante el trámite del Senado. En realidad, bueno, fue lo que él se comunicó, es lo que dice, y que no estaban, estaban en la versión original y luego no estaban, y preguntó por qué se habían sacado esos cuatro artículos. Y la respuesta había sido que era por error. Se pueden agregar cosas. Esas cosas pasan como pasan en el trámite de las leyes de presupuesto, rendición de cuentas. A veces hay errores, artículos que secan, otros que aparecen. Después una mirada más atenta, con más tiempo, corrige eso. Se va a corregir, si es un error, se va a corregir. Bien. Si no vuelve al Senado, en 30 días, queda liquidado el tema. Exactamente. Bien. Cambio de tema. En las últimas horas ha habido bastante polémica por las declaraciones del canciller, Ernesto Talvi, sobre Venezuela. La que llamó muchas veces una dictadura y ahora dice como canciller, no puede hacerlo. Hoy el diario El Observador dice que el presidente considera que es una dictadura, al igual que Talvi, pero que el presidente sí lo diría públicamente, cosa que Talvi hoy, por su investidura, no quiere hacer. ¿Qué piensa Ope Pazqué sobre Venezuela? Es que es una dictadura, hecha y derecha, no tengo ninguna duda, y no la tiene tampoco Ernesto Talvi. Ha sido muy claro y enfático en eso. Ahora dice que por una cuestión, digamos, un prurito protocolar no va a utilizar el término. ¿Y eso corresponde? ¿No se le reclamó muchas veces desde la oposición al gobierno anterior, al canciller Innova, que se llamara a Venezuela una dictadura? Y Nini decía, bueno, no me corresponde desde mi investidura y ahora Talvi queda en el mismo lugar. Son situaciones distintas, porque el gobierno al que Nino Boa representaba, manejaba una cierta ambigüedad conceptual respecto al régimen en Venezuela y de las fuerzas políticas más importantes que apoyaban al gobierno anterior, algunas tenían y tienen aún hoy una opinión francamente favorable a todo el régimen que Maduro representa, que no es solo Maduro, es el chavismo en general. Este gobierno, todo el gobierno, los cinco partidos que lo apoyan, tienen una opinión clara y contundente. En Venezuela hay una dictadura, hay una violación sistemática de los derechos humanos, lo ha dicho el canciller Anés Totalvi en innumerables oportunidades, más allá de cualquier ajuste terminológico que quiera hacer por razones protocolares, que a mí me sorprendió francamente, yo no estaba enterado de esto. Usted, por ejemplo, fue vicecanciller. Hace muchos años, en una encarnación anterior. Los viejos no nos acordamos. Y un canciller puede o no puede, le habrá tocado asumir la cancillería en algún momento, pienso, en alguna suplencia o algo. Alguna vez lo hicimos interinamente, pero eso pasó hace mucho tiempo. Un canciller puede decir eso o no puede, porque realmente es medio insólito que después de todo lo que se criticó en Inno Boa, ahora tal vez que no puede. No, y que pueda decir que saben lo que yo pienso, pero no lo voy a decir. Exacto, es rarísimo, ridículo. Pero todos sabemos lo que piensa, lo ha dicho, pero hay algo más importante todavía. Una cosa es lo que uno declara y otra cosa después es cómo actúa. La preocupación que teníamos nosotros, que tenía yo personalmente cuando lo veía a Inín moverse con eufemismos y circunloquios para hablar de Venezuela, bueno, pero qué van a hacer cuando se plantea la cuestión de que a Venezuela hay que sacarlo del Mercosur porque no cumple con la cláusula democrática. ¿Qué van a hacer? ¿Van a decir que es una democracia o no? Entonces ahí poníamos el énfasis nosotros. Con este gobierno no hay ninguna duda y ya ha votado en el escenario internacional de manera que tampoco deja lugar a dudas, porque la reelección de Luis Almagro como secretario general de la OEA que fue votada por este gobierno es una señal clarísima de cuál es la posición del gobierno uruguayo frente al tema Venezuela, porque ha sido clarísima la posición de Almagro más allá de que a algunos les guste y a otros no, pero lo cierto es que ha sido una posición clara de enfrentamiento franco con el régimen de Venezuela. Y Uruguay votó por ese secretario general siendo, en el total, el canciller de la República, de manera que la posición no está sobre el fondo de los temas, es clarísima, no ha cambiado un ápice. Lo de estos días es un ajuste de término lógico que francamente a algunos nos sorprendió, pero no cambia el rumbo de la política. Pero este ajuste de término lógico, como lo acabas de llamar, generó más diferencias también dentro del Partido Colorado con ballistas, por ejemplo, ¿no? Sí, porque supongo yo que se habrán sorprendido también, pero ese malestar, ese disgusto, yo confío en que se va a desvanecer en estas horas, porque está clarísimo que el concepto no cambia, que el rumbo de la política exterior no cambia, y que nuestra posición frente a Venezuela, frente a la dictadura venezolana y a la violación sistemática de los derechos humanos que perpetra diariamente la dictadura venezolana, eso no ha cambiado, se va a mantener. ¿Pero todo eso lo podría haber dicho un canciller? Esa es mi pregunta. Lo está diciendo, Talvi cada vez que habla del tema habla de la violación sistemática de los derechos humanos. Sí, pero estuvieron despiertos los colegas del Observador en la nota, porque Talvi solo habla de la violación de derechos humanos en Venezuela y de que no hay democracia, y uno de los dos, no sé quién de los dos le pregunta, pero entonces esto se está pareciendo mucho a lo que decía Nin, ¿por qué no le dice la palabra dictadura? Y ahí se descubre que Talvi no quiere usar la palabra dictadura. Y yo me hago la misma pregunta que vos, y es una pregunta para Talvi, ¿por qué? Bueno, eso para mí es una sorpresa. Supongo yo que habrá alguna razón, digamos, de trato diplomático por la cual él considera no conveniente usar esa palabra. Pero insisto, los conceptos que son en definitiva lo que importan y las acciones que importan todavía más, eso no ha cambiado en absoluto. Bien. No, te voy a decir que Osta de Vallistas puso en Twitter, las expresiones en política exterior, políticas, son hechos. Bueno, acabo de demostrar que hay hechos que no tienen nada que ver con esas expresiones que estamos discutiendo ahora. Lo que pasa es que hay también internas en los partidos, y eso hay que computarlo cuando se evalúan estos episodios. Bien. Y hablando de eso, ¿cómo está la interna de su partido? Es bueno que se dé que te cuente. Sí, porque Sanguinetti trató de no contestar. No, porque es evidente que hay una interna que al menos tiene, supongo como en todas, muchísimas diferencias, pero algunos líderes políticos evitan hablar del tema, o lo lavan, o intentan como minimizar quizás algunas cuestiones en figuras de tanto peso y de tanta referencia dentro del partido como Sanguinetti y como Talvi en este momento. Tenemos diferencias entre los sectores, es público, es notorio, como las ha habido siempre, o casi desde siempre que yo recuerde en el Partido Colorado, siempre, porque allá en los orígenes, cuando salíamos de la dictadura y entrábamos a la democracia, el lío era entre el vallismo unido y el pachequismo. Después cambió, fue entre Julio y Jorge. Ahora estamos en un... Pedro tuvo sus choques también con otros sectores del partido, que a veces tuvieron picos de tensión muy altos. Ahora tenemos también la interna esta entre vallistas y ciudadanos. Siempre hubo eso, creo que mientras haya partidos como los nuestros, siempre habrá este tipo de situaciones. Lo importante es cómo se administran las situaciones, y creo que las estamos administrando como es tradicional en el Partido Colorado, más allá de la disputa, de los roces acá y allá, a la hora de votar, votamos juntos casi siempre, en el 99,9% de los casos, hago la salvedad porque Germán Coutinho votó en contra en los artículos sobre combustibles. Fue la excepción, diría yo, que confirma la regla. Y en el trabajo, en esta ley de urgencia, hemos trabajado codo con codo en el Parlamento y en los grupos técnicos que vienen estudiando la ley desde enero. Ahí nos juntábamos todos, ciudadanos, vallistas, en el sector del doctor Subía también. Trabajamos codo con codo y estamos votando juntos en el Parlamento con esa única excepción que mencioné. Ahora, parece haber una diferencia grande en la concepción del Estado o de cómo se tienen que completar los puestos para las empresas públicas, para los ministerios. Es decir, ¿a quién elegir? ¿A técnicos o a políticos? ¿Parece haber ahí un parteaguas entre los dos sectores? Bueno, sí, es así, manejamos criterios distintos, por eso Talvi habla de una distinta manera de hacer política, una cultura política diferente, es así, pero esas diferencias existen en el seno del Partido Colorado y existen también con relación a otros partidos, como es público y notorio. Hay otros partidos políticos que han propuesto en este gobierno, como en el anterior gobierno, figuras para estar al frente de los entes autónomos, los servicios descentralizados, etcétera, que no tienen detrás, por decirlo así, un gran bagaje técnico, sino que, bueno, se promueven porque son personas honradas, inteligentes, que tienen un compromiso político fuerte, pero que no son, digamos, de alta factura técnica. Siempre ha sido así, es así también hoy en muchas situaciones. Ciudadanos ha procurado llevar a las personas que nosotros estimamos que están mejor calificadas. Hemos procurado seguir ese criterio, tampoco es, digamos, un dogma inviolable, es una aproximación a lo que nosotros creemos que es mejor para el país. Estamos poniendo gente de esa factura. En ANCAP está un presidente del directorio promovido por Ciudadanos, que es un ingeniero, un hombre que viene de la propia ANCAP, un técnico muy capaz, muy sólido, y para presidir el Códicempedis propusimos a Robert Silva, que es una figura demasiado conocida como para que ya tenga que elogiarla. Pero esa es la gente que nosotros queríamos promover. No ha sido el hijo de Sanguinetti. Bueno, quedó claro cuál fue la posición de Ernesto Talvi y el sector de Talvi respalda a Talvi. Porque acá es donde se puede dar la doble condición, como es el de Robert Silva. Robert Silva fue el candidato a vicepresidente también. Sí, sí, naturalmente. Yo creo que esa es la figura ideal. Yo creo que una persona que tenga solvencia técnica, o conocimiento técnico, tenga además actividad política, no la resta, sino que le suma. A mí me gustaría que tuviésemos figuras que fueran todas de ese perfil, con sapiencia en algunos campos específicos, con idoneidad, digamos, pero al mismo tiempo con un compromiso político fuerte y claro. Que entonces se sepa que la gente que va a determinado lugar representa en el sentido cabal del término a un sector político, a un partido político. A mí me gustaría que la cosa fuera por ahí. Mi ideal no es la tecnocracia, con ingenieros de Harvard que después no se sabe qué votan, o si alguna vez votaron, o si vienen al país por un ratito y después se van. A mí las figuras que me gustan para estar al frente de las responsabilidades públicas, son figuras con un compromiso político claro que haga que los votantes del partido que llevó a ese señor, a ese cargo, porque no son cargos que se ganen por concurso, ¿verdad? Se ganan porque un partido político los promueve. A mí por eso me molesta mucho cuando en algún momento, no digo que ahora, pero algunas figuras dicen, no, yo no conozco a la política, no tengo nada que ver. Pero ¿quién te puso ahí? Porque votarte no te votó nadie, y por concurso tampoco llegaste, te puso la política. Y hablás en contra de la política o de los políticos. Bueno, a mí no me gusta eso. Prefiero gente que tenga una identificación política clara, además de la idoneidad técnica indispensable para manejar, bueno, organizaciones muy complejas como son. Pero, Ope, ¿puede pasar que esté costando en este gobierno elegir personas que tengan todas las características que estás diciendo? O que renunciar a su actividad privada, no tenga tanto ese compromiso político para la actividad pública. Me refiero a lo que pasó en las últimas horas con lo de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Evidentemente tenía un compromiso con su actividad privada que le iba muy bien, donde la pública le estaba complicando. Sí, pero eso, digamos, es un caso aparte. Celebro y aplaudo la decisión del presidente de la calle de remover de su cargo a esa persona, cuya declaración va a resultar absolutamente desconcertante. Yo no sé cómo llegó hasta ahí. Como una persona que piensa así, que tiene todo el derecho del mundo a pensar como quiera, pero como alguien pensó que era la persona idónea para estar al frente de la Corporación para el Desarrollo. No, él creía que en realidad era idóneo para Uruguay 21, lo dice en la entrevista, ¿no? Bueno, para cualquier cargo público de responsabilidad. Me parece que hizo muy bien el presidente, fue un acierto. Un acierto sacarlo, ¿no? Claro. No sé quién fue el responsable que estuviera ahí, francamente no lo sé, pero me parece que estuvo muy bien en la calle por cuando lo removió después de leer las declaraciones que hizo a búsqueda. Bien. Dale, dale. No, le cambio de tema, porque con apoyo de otros compañeros de otro sector, en el último tiempo presentó un proyecto de ley de la eutanasia. ¿Cómo viene ese proyecto? ¿Qué avances, si hubo algún tipo de avance en las últimas semanas? No, en el Parlamento no, porque, bueno, hemos estado, el funcionamiento ha estado disminuido por el problema esta de la epidemia, y ahora entramos en la LUC, pero bueno, espero que después de la LUC, en julio, la Comisión de Salud, que es donde está radicado, pueda empezar su tratamiento. Ahora, mientras tanto, ha habido actividades con relación a eso. Yo he tenido conversaciones y charlas por Zoom. Gracias. Por ejemplo, con el Sindicato Médico del Uruguay, con la Comisión de Ética del Sindicato Médico, y hoy tengo también por Zoom una charla, una exposición, una mesa redonda sobre este tema con el Colegio Médico del Uruguay. Y además apareció en las últimas horas, algo que todos habremos visto, una encuesta hecha por el Sindicato Médico, que demuestra que hay un apoyo mayoritario de la población a la eutanasia y un 60 y pico por ciento a favor del suicidio médicamente asistido. Yo creo que esta es una expresión de sentimientos humanitarios de la sociedad uruguaya, que la gente dice, bueno, no está bien que una persona sufra cuando ya no quiere seguir sufriendo y prefiere morirse antes de seguir sufriendo. Y la gente dice, por razones de humanidad, está bien que le encuentren una solución a esto. Entonces me parece que esa manera de ver el tema, que es como yo interpreto la encuesta, la interpretación corre por mi cuenta, pero yo no creo que el ciudadano haya encuestado, haya ido a ver soluciones de derecho comparado, leído tratados sobre la eutanasia, sino que es una cuestión de humanidad, que tiene que ver con los casos que todos conocemos, por lo menos los que hemos vivido ya algunos años conocemos, de gente que ha pasado muy mal y que se murió después de una agonía espantosa, que hizo sufrir mucho al propio paciente y a sus familiares. Y esa gente, en función de esa experiencia que ha tenido, dice, no, es mejor que haya una solución legal. No soluciones como las que sabemos que a veces se practican, que son clandestinas, que son en la penumbra. Las cosas pasan, pero hacemos de cuenta como que no pasara, miramos para el ciudadano. Todos sabemos que pasan, pero queremos que pasen y nadie está en contra, dejamos que pasen, y a pesar de eso tenemos una legislación que no acoge esa posibilidad. Pero hasta dónde es la pregunta también, ¿no? Porque la misma encuesta que muestra esa mayoría abrumadora a favor de la eutanasia, también muestra una mayoría no tan grande, 6 de cada 10 más o menos, a favor del suicidio asistido. ¿También? Sí, digo, me parece que es 60 y pico por ciento, es una mayoría más que suficiente. Digo, creo que es un respaldo a la iniciativa. Que no es tampoco esto, es una cuestión ya terminada, rígida, es una propuesta para discutir el tema en el plano parlamentario. Seguramente ese proyecto se puede mejorar, espero que así suceda. Pero bueno, creo que era hora de poner el tema en la agenda parlamentaria y creo que eso es positivo, independientemente de la solución a la que finalmente se llegue. Sí, seguramente cuando decía respaldo, me imaginé también un respaldo a los médicos, ¿no? Porque hay situaciones que pasan y los médicos quedan en el medio de una situación compleja si no está bajo una ley. Ahora, también pensando en los médicos y recordando todo lo que pasó con la ley de la interrupción del embarazo y la objeción de conciencia. Me imagino que de repente muchos pueden decir, bueno, pero hay un tema religioso detrás, ¿eso cómo lo ha venido tratando? ¿Ha recibido alguna de esas declaraciones? El proyecto no da lugar a ese tipo de dudas, ¿por qué? Porque se basa en la libre voluntad, tanto del paciente o del sufriente, la persona que pide que le den muerte porque no quiere seguir sufriendo, como en la libre voluntad del médico. El proyecto no es la organización de un servicio público, digamos, destinado a asistir a las personas que estén en esa situación para permitirles que pongan fin a su vida. No es eso, porque si fuera eso, se plantearía todo el tema de qué hacemos con los médicos que no quieren, la objeción de conciencia y todo lo demás. Mi proyecto es un proyecto, digamos, de derecho penal. Yo lo que digo es que está exento de responsabilidad penal el médico que en tales y cuales circunstancias le da muerte a una persona, que eso es la eutanasia activa, o la asiste para que esa misma persona se suicide. Pero en aquel momento, cuando lo propuso, que fue en marzo, hubo sectores religiosos, grupos religiosos, que habían dicho, bueno, pero el que tiene la última palabra es Dios o puede ocurrir un milagro. No, no, la última palabra es siempre, en este proyecto, la del paciente, que es por su voluntad que esto se pone en movimiento y es su voluntad la que en cualquier momento puede poner fin al procedimiento. Y si está inconsciente, el paciente... Entonces no se aplique este procedimiento. Tiene que haber una voluntad específica... Es la voluntad de la persona, ni siquiera la familia puede sustituirlo. Esto es distinto de lo que es la ley hoy vigente sobre voluntad anticipada, que en ciertas hipótesis permite que sea la familia la que tome la decisión de interrumpir el tratamiento. Eso es la eutanasia pasiva, interrumpir el tratamiento. Y se permite, insisto, que en ciertas circunstancias sea la familia la que tome la decisión. Acá no, tiene que ser siempre la persona la que, en uso y ejercicio de conciencia y voluntad, diga, yo quiero terminar con mi vida. Y al médico tampoco se le obliga. Entonces no es necesario prever la objeción de conciencia, porque no hay ningún deber del cual haya que pedir el relevo. El médico es el que quiere participar. Y si no, no. Me parece que es la forma de legislar esto en materia penal. ¿Por qué este camino? Porque me parece que va a despertar menos polémica que otro, como que sería la organización de un servicio general del Estado para estas cosas, o imponer a las instituciones de asistencia médica, la prestación de ese tipo de servicios, que eso no se enfrentaría a otro tipo de dificultades. Y en Suiza, que han dado mucho camino en todo este terreno, en Suiza les alcanzó con una disposición de su código penal que dice que está exento de castigo el que da muerte a otro por móviles de piedad, perdón, el que asiste a otro para que se suicide en una situación determinada, siempre y cuando no haya móviles egoístas, es decir, que no se cobre dinero a cambio. Los suizos con esa norma han organizado toda una serie de servicios que apuntan al mismo fin, hay ONGs que trabajan en eso, es un centro de referencia mundial en esta materia. Yo no aspiro a que seamos centro de referencia de nada, pero digo, para contemplar situaciones como las que se viven a diario en el Uruguay, me parece que esta es la ayuda mínima que el Estado puede prestar. Dejar de considerar delito, porque es eso, dejar de considerar delito la conducta del médico que asiste a alguien que está en ese trance, con una enfermedad incurable, terminal, o que está padeciendo sufrimientos insoportables, que pide que se ponga fin a su vida. Bueno, lo que el proyecto de ley dice es, el médico que ayuda a alguien en esas circunstancias a morir, no está cometiendo delito. Pero en el caso de lo que preguntaba recién Leo, en un accidente, una persona que queda en estado vegetal, entonces no, porque tiene que estar su voluntad y no la de su familia. Allí la familia podrá disponer en el marco de la ley de voluntad anticipada del año 2009, que ya está vigente, que se suspendan los tratamientos curativos, digamos, que no haya encarnizamiento terapéutico, pero no puede disponer que se le dé muerte. Y con esta ley tampoco, así que esos temas quedan sin resolver, como queda sin resolver el tema de los menores de edad, porque esta ley se refiere solo a mayores de edad, que son temas muy polémicos, muy difíciles, y me parece que lo primero es buscar un consenso en los ámbitos en donde me parece que podemos estar de acuerdo de la enorme mayoría de los uruguayos, el 82% que ha mostrado la encuesta, y bueno, si logramos una ley que contemple estas situaciones en las que tantos y tantos estamos de acuerdo, de pronto mañana podemos encarar otras situaciones más difíciles. No vamos a ser los primeros, ni siquiera en América, porque en Colombia, por ejemplo, esto de la eutanasia ya está admitido desde hace, de principios de este siglo XXI, y recientemente se amplió la previsión para comprender la situación de los menores de edad, que tienen una cierta edad mínima y que en un procedimiento en el que participan también sus padres, pero deciden ellos, pueden también poner fin a su vida. Esto nosotros no lo proponemos, no lo planteamos, es especialmente polémico, queremos circunscribir el planteo, aquello en lo que nos parece, y la encuesta vendría a decir que tenemos razón, que la inmensa mayoría de los uruguayos estamos de acuerdo. ¿Y está previsto que una persona deje por anticipado una voluntad para la eventualidad de que en algún momento esté inconsciente o grave, puede hacerlo por anticipado? No, eso no está previsto, veremos si surge algún planteo en la discusión parlamentaria, pero yo traté de mantener siempre la pureza del concepto, siempre la voluntad consciente y libre de la persona hasta el último momento. Y si eso no se da, entonces no se aplica a la ley. Un primer paso para empezar a... Exactamente. Ope, para cerrar, el tercer suplente, tu tercer suplente de la lista 600, es uno de los imputados en esta investigación de explotación sexual de menores, estamos hablando de la operación Océano, ya se envió a la Comisión de Ética del Partido Colorado, ¿en qué situación está? Él renunció al partido, dejó de ser un miembro del Partido Colorado. Lo único que cabe esperar es que la justicia actúe y se llegue a una sentencia que establezca finalmente responsabilidades y las sanciones correspondientes. Para nosotros dejó de ser un tema político, es un tema penal cuya resolución compete a la justicia penal. Bien, ya nos parte entonces del partido. Ope Basquet, muchísimas gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Gracias. Y hablemos ahora de la vuelta...